El cuerpo técnico atigrado decidió realizar dos variantes para el compromiso anti-universitario de Sucre. Luis Méndez y Luis Hernán Melgar partirán desde el Vamos. Estoy en ótimas condiciones y sobre todo ganarme día a día el puesto, que es lo más importante para mí. De no haber variantes, Baca estará en el arco. Bejarano, Méndez, Barrera, Chávez en la defensa, Beizaga, Chumacero, Solís Escobar en el sector medio, Melgar y Reina en el ataque. Nos toca jugar de local, no quiere decir que los vamos a ganar, ni que el que juegue de visitante lo vaya a perder, pero tenemos más posibilidades y vamos a hacer el esfuerzo para sumar de tres y bueno, esperar también que los otros resultados nos favorezcan. Universitario apelará a la fuerza colectiva fuera de casa para hacer un buen compromiso ante Die Strongets. Estamos preparándonos de la mejor manera, tomando en cuenta que también para nosotros es importantísimo sumar. El Duayen, Áñez, López, Loras, Torres, Liento, Gallegos, Bejarano, Fierro, Frontal y Ríos serán los 11 iniciales. Más allá de que estés de visita de local, tenés que tratar de proponer tu idea. Si querés conseguir cosas importantes, nosotros estamos en una situación difícil.